hola guapos y guapas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de Konosuba fantastic days en esta ocasión vamos a canjear un código que regalaron en el directo del día de hoy 11 de marzo del 2022 y eso tiene parte del código también pero bueno el chiste es el siguiente hago este vídeo por si no sabes qué onda con los cupones cómo cambiarlos no te vas a menú esperamos a que cargue el perro vamos a menú y te vas a un dice soporte caso me dice cupones y aquí pones el cupón que vamos a poner en el vídeo del día de hoy lamentablemente o afortunadamente sólo es un cupón así que este va a ser un vídeo un pelín corto es cono march a march en inglés 20 22 así como lo ven le pones ir a que estás aquí oh dios tremendo efe cono march 20 22 le picas le vuelves a picar y está cupón canjeado muy bien vamos a ver qué trae este cupón te vas aquí adentro al inicio si estás donde dice tareas no que tareas aquí en dice regalos y eso es lo que trae 50 tickets de omitir a 33 muslitos de carne y 300 cuarcitos la verdad bastante bien los aceptas y ya son tuyos pero bueno espero que te hayan servido y que si bueno espero que te sirvan estos estos esfuerzos y te haya servido este vídeo si fue así por favor deja un like y suscríbete al canal también te invito a que si gustas pases por el disco para hablar de conozuba o pasar técnicas o truquitos para ciertas cosas y nada más también voy a hacer spam pasas de mi vida anterior de los personajes que vienen para marzo de para este marzo pero bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo